¡Suscríbete al canal! No, pero ella ya lo aclaró perfectamente, dijo que esos volantes no existen, pero lo que nosotros decimos en esos volantes es la verdad. No, 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 pero no se acuerdan de la arenga esa de que, ¿a quién le vamos a romper la madre? ¿A quién? Ah, se puso brava, nos vamos a comer aquí, no sé qué. Ah, sí, yo me voy a comer la ciudad, algo así. Bueno, pero esas son las cosas justamente que le enseñaron en sus doctorados que hizo en 10 países distintos. En esos doctorados eso te enseñan, a partirle la madre a... ¿10 países o 10...? ¿Habrá algo peor que el averno o el infierno de esa alcaldía? Un paraíso. Pero un paraíso fiscal. Exacto. Pero peor, ¿para quién? Bueno, ¿y quién nos puede hablar de esos paraísos? ¿Quién nos puede hablar de esos paraísos? Genaro García Luna. Ah, pero creo que no va a hablar de eso. Eh, Lozoya o la hija de Beltrones. Bueno, no sé si quieran hablar de eso. Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿Quién podría querer hablar de eso? ¿Algún cuate tú? Con nosotros. Bueno, con nosotros, sí, bueno, sí. Oye, pues de hecho trajimos un invitado fantástico para hablar de paraísos fiscales. ¡Ahí está! ¿Quién es? Ahí está. ¡Mira Roger Waters! No, Roger Waters. Mejor que Roger Waters. Él es Amado Vudú, fue compañero de fórmula de Cristina Kirchner, fue encargado de seguridad interna de Argentina, fue ministro de economía, fue vicepresidente de Argentina y es, fue preso político y es un perseguido mediático. Ay, ay, ay. Por favor. Y no pude componer Manny. Bienvenido, Amado. Mucho gusto. Bienvenidísimo. Pásale, por favor. Bienvenido, Amado. Bueno, este es, ahora sí, este es tu infierno. Un invitado de nuevo. Bueno, tu infierno es otro. Tu infierno es peor que este. Oye, mira, existe en la... Oye, pero perdón, ¿por qué decías que de los paraísos fiscales? Ajá. Bueno, es que él es experto en paraísos fiscales. No en hacer negocios. No, en hacer negocios, no. Él fue uno de los... Él denunció a los paraísos fiscales desde el 2012, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, de bastante antes también. Sí, 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 sí. Entonces, hay una... Uno de los dogmas del neoliberalismo dice que si llueve arriba, abajo, todo el mundo se beneficia. Y lo que nosotros creemos es que si llueve arriba, hay oleadas en los paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? ¿Cómo funcionan? Los paraísos fiscales son territorios que funcionan como no territorios. O sea, son entidades jurídicas donde las personas que tienen mucho dinero y muchas empresas muy grandes usan para hacer transacciones que no son conocidas y, sobre todo, no tributan en los países donde se realizan la economía real, donde realmente se generan esos fondos a partir del trabajo de las grandes mayorías. En definitiva, son mecanismos para que los de arriba joroben a los de abajo. Y esta metáfora que vos recordabas del neoliberalismo, de la teoría del derrame, si le va bien a los ricos, eso va a derramar. Néstor Kirchner siempre nos decía, el presidente argentino, que es difícil esta teoría porque cada vez que el vaso se está llenando, viene uno de arriba con una pajita y hace... y entonces no queda nada para derramar, hay que empezar otra vez. Esa es la caricatura perfecta. Es una buena caricatura. Es genial. Ustedes saben que, ya que podemos compartir con toda la audiencia que ustedes tienen, el problema central del neoliberalismo que está dado en las dificultades distributivas, es decir, que cada vez es más desigual el mundo y, por lo tanto, es más inseguro y es más inestable, tiene que ver con una concepción de la sociedad. Una sociedad donde toda la institucionalidad, en vez de defender la vida humana, como uno se imaginaba, pone en el centro de las leyes, de las instituciones, sobre todo de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, al capital financiero. Por eso yo creo que vivimos en una dictadura del capital patriarcal y depredador del medio ambiente. Esa es la sociedad que desde los 80 se ha desarrollado en el mundo y me parece que contra eso, es contra lo que los gobiernos populares, nacionales, hacen un gran esfuerzo porque luchan contra corriente. Y hoy aquí en México estamos viendo el gran esfuerzo que tiene que ver con las dos cuestiones centrales, que son ampliación de derechos de la población y mayor igualdad en la distribución del ingreso. Y como dice Cristina Fernández de Kirchner, las medidas que toman nuestros gobiernos tienen que tener un carácter político, simbólico y económico al mismo tiempo para tener una correlación de fuerzas que cada vez nos permita tomar más medidas en ese sentido. Y yo veo aquí en México el tema de las vacaciones. ¿Hay algo más igualador y que genere más posibilidad de una vida en común y con la familia que tener esos tiempos de vacaciones, ya sea para ir a algún lado cuando el bolsillo alcanza o ya sea para estar con la familia cuando no alcanza para lo otro? O el tema de la ampliación de la seguridad social, un tema que en Argentina ha sido tan importante. Nosotros somos el primer país que recuperó de la privatización el sistema jubilatorio, el sistema de pensiones. Tú sabes de eso. Claro que sí. Y se te fueron encima por eso. Bueno, pero hay muchas personas o hay algunas personas que están en contra de todo esto porque dicen pobrecitos de los patrones. Y una vez te escuché decir... Y se están quitando el dinero a los señores, meten la mano a la bolsa. ¿Qué es eso? Una vez te escuché decir que el neoliberalismo deshumanizaba a las personas, no personas, pero costificaba a las personas, sí, las deshumanizaba. Y humanizaba a las cosas. Y humanizaba a las cosas, al capital. ¿Qué tiene que ver con esto que estás diciendo? Claro, porque es una operación que es política, es mediática, y es del sistema judicial también, donde invierte los roles. Yo recuerdo en las reuniones del G20 que muchos expertos y ministros decían, bueno, es un momento muy importante para que haya libertad de movimiento de capitales, libertad de comercio. Y a mí se me ocurrió preguntar, ¿y entonces libertad de movimiento de las personas? ¿A través de las fronteras? Exacto. ¿Cómo hizo que tiene que ver? No, no, para eso es libertad, no. Entonces se da esta situación donde el capital y los bienes y servicios que cruzan las fronteras se humanizan. Y las personas que cruzan las fronteras son ilegales, son espaldas mojadas, son pienoas, son sudacas, los distintos nombres que se les da a nuestras poblaciones, por buscar un destino que no pueden conseguir en su patria, no por un problema de su patria, sino por las imposiciones que hace el capital y la distribución internacional del trabajo que existe a partir de esto. ¿Por el saqueo? Es claramente un saqueo. Por los procesos de saqueo. Porque esa situación de la humanización de las cosas, vos fijate, si uno escucha el discurso público en la televisión comercial, en los diarios comerciales, ese discurso público alrededor de la teoría del derrame, pareciera que vivimos en un mundo en el cual las trabajadoras y trabajadores están explotando a los dueños de las empresas. Porque siempre demasiadas vacaciones, demasiados derechos y el despido. Y la verdad que si uno mira ese discurso público no tiene nada que ver con la realidad. Donde cada vez hay más desigualdad, el 1% de la población tiene más del 50%, no solo del capital, sino también de los ingresos de cada año. Entonces creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para discutir este aparente sentido común que es el sentido de la clase dominante, ni más ni menos. Sí, en México tuvimos un sistema de pensiones que era muy humano, que beneficiaba, que garantizaba la vejez de la gente, el retiro de la gente que había trabajado toda su vida. Y de repente nos lo cambiaron por un sistema de Afores, administraciones de fondos. Exactamente, es la privatización de los años 90 de nuestro regímenes. Así es. Y el sistema de pensiones apoyaba, entre otras cosas, el aparato de salud de la nación. El anterior. Pues claro, el anterior. Eso es lo que lo apoyaba. Financiaba el sistema. Y de repente lo quitaron y ahí se empezó a caer el sistema de salud mexicano y empezó a deteriorarse el sistema de jubilaciones y pensiones. Es una transferencia neta de riqueza a los más ricos. Es una expropiación por disposición. Desposeen a través de estos mecanismos a las sociedades de su propio capital. Y es una cadena en la cual, al quitar el sistema jubilatorio, el sistema de pensiones, desfinancia el resto de la actividad pública, la actividad que tiene al conjunto de la población como objetivo de mejora. Y entonces parece que ahora el problema es el... Primero el sistema jubilatorio. Lo desfinancian. Ahora no solo es el sistema jubilatorio, sino también es el sistema de salud. Entonces el próximo paso es cómo privatizan el sistema de salud. Y así van quitando esos mecanismos... Claro. Derechos que tomó décadas. Pero a la vez es material y simbólico. Sí, claro. Porque te quitan el derecho y te quitan la posibilidad de la salud pública. Es que el problema es la gente, ¿no? Hay mucha gente. Entonces resulta que lo que pasa es que sobra gente. Ese es el problema. Ahí otra vez tienes la deshumanización. Vos miras, dicen, no, el problema del sistema jubilatorio es que mejoró la salud y mejoró la medicina. Entonces la gente vive mucho más años. Y creció. Hubo más gente y creció más años. ¿Qué es eso? Pero entonces el problema está de vuelta. Porque el problema es cómo sostener la calidad de vida de esas personas. O sea, el problema del sistema jubilatorio tiene que ser la sustentabilidad de la vida lo más digna de esas personas. No la sustentabilidad financiera del sistema jubilatorio. Eso hay que ir buscando los recursos en cada etapa. El gran problema de las élites es que hay demasiada gente, sobra mucha gente. Pero claro, esa gente... Salvo cuando la necesitan para que trabaje gratis. Esa gente, la explotación de esa gente es la que lo sostiene a ellos. Así es. Ah, caramba. Oigan, pues tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a tener que jubilar esta parte. Vamos a irnos a ver, pero no sin antes, a ver a Cintia Bolio de la Chomonca y regresamos. Gracias. Platicando contigo. Querido doctorado, qué semana tan emocionante hemos tenido, ¿verdad? No alcanzan las bolsas de palomitas para atestiguar el show de la justicia a ambos lados de la frontera. Empezando en Estados Unidos con el juicio a Genaro García Luna, el super policía de Fox y Calderón. Y empezamos con los momentos estelares del Sistema Judicial Mexicano al preguntar... ¿Por qué está juzgando el intachable tío Sam a un malandro de los expresisos usando como testigos a otros malandros y ex socios? ¿Será que siguen siendo intocables en México? Ups. En España también se están vendiendo bien las palomitas. Con los autoexiliados Calderón y Peña, mientras Vicente, el silente Fox, prepara maletas para alcanzarlos y seguir gozando de la tal impunidad. A la que tratamos de acabar cuando exigimos juicio a los expresidentes sí. Tiernos, los gringos se dedican a juzgar los sexenios panistas. Y acá, el drama fejerriano de la inacción voluntaria de Gertz Manero nos obsequia otro gran momento. La carta de AMLO con lista de relevos. Lo malo de este show es que es fake. Cuando quisiéramos que fuera true. El show de la justicia es siempre irónico, trágico y patriarcal. Momentazo el del sistema judicial en el caso de la saxofonista y sobreviviente de feminicidio Elena Ríos de Oaxaca. Mientras el juez ejerce violencia institucional y se colude con el agresor, el procurador y el gobernador lloran y lloran y se lavan sus manitas. ¿Y la Suprema Corte? ¿Y el Consejo de la Judicatura Federal? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta la ministra! Pues es la misma titular ex ofición, sí, la flamante y primera ministra presidenta Norma Piña. Ex hicimos que ella contraste dando un buen momentazo atendiendo a la agenta feminista que la llevó a tal posición. Necesitamos este y otros grandes momentos de justicia para las mujeres en los altos tribunales colegiados y unitarios con los machos bien solidarios a los juzgados locales. Elena no grafiteó sus amadas paredes. Elena denunció. Elena confió en el sistema. ¡P*** patriarcado! ¡Justicia para Elena! Y es que con todo y que hemos vencido al fraude electoral en nuestro país para una nueva etapa histórica, el patriarcado sigue tan campante y se cuelan estos fraudes en la 4T. Mucho ojo acá y repudio total al sistema perjudicial. Chaito. Y ya estamos aquí de vuelta en el Chamonco TV y estamos platicando con Amada Boudou y, bueno, pues, este, nos quedamos con el tema más o menos pendiente de los paraísos fiscales. ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué garantizan? Bueno, viste que a nosotros no nos gusta mucho hacer listas. No. Porque eso es lo que hacen con nuestros países para castigarlos. Pero hay islas en el Caribe, hay islas entre Inglaterra y Francia. Y también hay que decirlo, hay algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica que son varios fiscales. En particular, vos fijate, ¿no? El presidente Biden es del Estado, fue representante por el Estado de Delaware, que es uno de los estados que oculta, tienen tipos de sociedades que le sirven para ocultar quienes son los verdaderos titulares de algún derecho económico. Y esto, hay mucha hipocresía en cómo se trata porque todos los años en el Fondo Monetario se habla de la necesidad de terminar los paraísos fiscales. Sin embargo, estas situaciones se dan en países de los llamados centrales, los países que nosotros preferimos llamar imperios. Pero son situaciones que se sostienen. Y hay que tener en cuenta que en activos financieros, es decir, en papelitos, hay cinco veces el producto bruto global. O sea, hay dando vuelta en la ruleta, en el casino global, cinco veces el valor real de la producción de bienes y servicios. De eso estamos hablando. Traducido en imágenes, digamos, que hay un pollo y se compran y venden cinco. ¿Qué? Claro. Se compran y venden cinco pollo y no existen. Cinco pollos que no existen. Y sobre eso se realizan apuestas. De cuánto van a valer a futuro. Y eso es una locura. Es muy recomendable una película que se llama La Gran Apuesta, que trata sobre este tema, que se hizo a partir de la crisis de 2008-2009. Así que de esto hablamos cuando hablamos de paraísos fiscales y de esto hablamos cuando hablamos de la desigualdad. Porque, claro, hay segmentos de la sociedad que tienen cada vez más capacidad de ahorro, mientras hay segmentos de la sociedad que no tienen ni siquiera la posibilidad de pagar lo mínimo que necesitan para subsistir. Y esto también es el origen de las famosas burbujas financieras. Todos estos activos de bienes y servicios que no existen y que un día hacen como una burbuja. Una burbuja podría ser algo hermoso. Un niño soplando jabón para hacer una burbuja. Sin embargo, es un mecanismo horroroso de transferir al resto de la sociedad el propio problema del cual se benefician. Uno se acuerda que en la crisis de 2008-2009 los gobiernos de los países centrales salieron a rescatar a sus bancos, no a los grandes sectores de la población. Una cuestión, fíjate. Aquí en México tenemos varios casos de altos funcionarios, no solamente de empresarios, sino de muy altos funcionarios que de repente se les descubren verdaderas fortunas en paraísos fiscales. Hay toda una sede de funcionarios que tienen cuentas altísimas en Andorra. Es decir, ¿qué tanto les sirven los paraísos fiscales no solamente a la especulación del capital financiero, sino a la corrupción? Bueno, son sistemas de opacidad en los movimientos de fondo. Y además de esa opacidad en los movimientos de fondo, son sistemas que ponen un manto sobre la propiedad de esos fondos. Con todos los mecanismos de sociedades de los cuales no se sabe quién es el beneficiario final. Por eso yo creo que nuestros países debieran prohibir la operación de sociedades constituidas en paraísos fiscales, en la actividad económica y financiera de nuestros países. ¿Por qué no van a tributar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, por no saberse cuál es el destinatario final? Acá el gobierno ha hecho pasos muy importantes en lograr que grandes empresas que no pagaban impuestos empezaran a pagar a partir del gobierno del presidente López Obrador. Este es un paso muy importante porque eso hace a la distribución del ingreso. ¿Cuál sería el contraargumento? Cuando dicen, no, hay que seducir al capital, por lo tanto no hay que cobrarle impuestos. Y entonces, ¿para qué querés actividad económica si no va a pagar buenos salarios, si no va a haber salarios con derechos, si no va a haber igualdad entre varones y mujeres en los puestos de trabajo, y además si no va a tributar? Que es la forma que tienen las sociedades de algún mecanismo mínimo redistributivo de los ingresos dentro de la población. Y me parece que venimos a una etapa nueva en la cual va a aparecer otro tipo de paraísos. Lamentables paraísos, porque también es eso. En realidad la palabra es una mala traducción porque es guaridas fiscales, la palabra originaria. La mala traducción que se ha hecho es paraísos para ablandar la imagen de esto. Pero son guaridas fiscales porque vienen de tiempos de los piratas, donde ya eran algunas de las mismas islas las que funcionaban en este sentido. Son paraísos para ellos, para nosotros. Pero te quería decir, hay que tener mucho cuidado porque viene una nueva oleada de legislación que intenta convertir a nuestros países en paraísos extractivos o guaridas extractivas. donde los bienes naturales, esos que llaman recursos naturales, que para nosotros son bienes naturales comunes, además porque están en la tierra o en el agua, hay una intención de privatizar totalmente también el funcionamiento de estos y generar dentro de nuestros países regiones donde las leyes nacionales tengan menos injerencia que para el resto de los ciudadanos. Esto es lo que acaba de decir la jefa del Comando Sur. Exactamente. Bueno, esta es una estereotización. Pero nosotros en nuestro país lo estamos viendo con el intento de apropiarse del litio. Y de que Argentina no pueda, Argentina, Bolivia, Chile. México. México también. No puedan procesar e industrializar en el propio territorio, generando puestos de trabajo de calidad, con buenos derechos y buenos salarios, este tipo de recursos. Esos propios recursos. No sea cosa que dentro de 50 años alguien tenga que escribir las venas abiertas de América Latina, segunda edición. Exactamente. Oye, hay otro tema que es bien importante y muy interesante, que es el de las guerras mediáticas o guerras judiciales. Tú fuiste víctima de esto. Hace poco López Obrador decía en una mañanera que, bueno, que en México se la pasa él peleando contra medios como el Reforma, como el Universal. Pero dijo que el Reforma y el Universal hasta eran progresistas comparados con cómo son los medios en Argentina. ¿Cómo son los medios en Argentina y cómo se atreven o cómo funcionan estas guerras mediáticas? ¿Cuáles son? Estás haciéndole una pregunta a un hombre que ha sido víctima de una de las guerras mediáticas más despiadadas de todo el continente. Así es. A ti te han tratado con una ferocidad fuera del lugar, que es totalmente fuera de tono del lugar, de inteligencia. Y eso tiene que ver claramente con el tema de las jubilaciones. Así es. Bueno, al menos eso se dice. A mí nunca me gusta verlo como un tema individual. No, no, no. Porque parece que uno se expusiera como víctima de una cuestión. Yo creo que es un tema sistémico y además regional. Porque cuando uno ve lo que ha pasado en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador... Sí, es sistémico y regional, pero se va contra ciertas personas. Ah, claro. Es sistémico, regional y neoliberal. Sí, claro. Porque, digámoslo, los sistemas de administración de leyes, que algunos llaman justicia, siempre son sistemas de clase. Sí. Lo que pasa en esta etapa, me parece, es un agravante que, por lo menos puede ser una cuestión de clase, pero dentro de una república, dentro de una constitución. Me parece que en esta etapa, el sistema de administración de leyes de la República Argentina no solo ha sido antipopular, que es una característica de toda su historia, sino que además de ello ha sido ilegal. Ha sido por fuera de la república. Entonces, la derecha, el neoliberalismo, habla permanentemente de la república, de las instituciones, pero son los primeros que las violentan utilizando parte del propio sistema. No podemos decir que es todo, pero gran parte de ese propio sistema. Entonces, hemos visto en la Argentina un procedimiento, y en Brasil también muy patente. Pensemos lo que pasó en Brasil, ¿no? Sí, claro. Sacaron un tipo que decía que era juez, Moro, sacó de la carrera presidencial a la persona más popular de Brasil, Lula. Al puntero de las encuestas. Al puntero de las elecciones, para que perdiera la elección y él pasar a incorporarse al gobierno como ministro que ganó la elección. ¿Qué juez es eso? ¿Qué república hay ahí? Es una bufonada, pero en Argentina lo que estamos viendo es que hay sentencias mediáticas que después el poder judicial convalida en una parodia de proceso judicial. Que es lo que le están haciendo ahorita a Kirchner, ahorita, de una manera escandalosa. Por supuesto. Sin pruebas, impidiendo que vayan testigos, no permitiendo que haya peritajes, que fue lo que nos pasó en el caso. O sea, comprando testigos con recursos públicos. A la persona que declaró en contra nuestra en el juicio, que ni siquiera dijo lo que la sentencia dice que dijo, porque eso está en los videos, le pagaron con un hotel en la provincia de Mendoza para que haga esa declaración. Entonces, a este escándalo se ha llegado en la utilización de lo que Cristina llama, bueno, ya ahora lo catalogó de mafia y ha habido una reunión en un lugar muy hermoso de Argentina, que es el Lago Escondido, que está apropiada el acceso por un británico. Este es el mundo real en el que nos movemos. En esa situación se ha pasado a llamar la banda del Lago Escondido. Y había jueces, funcionarios de estos medios de comunicación a los que se refería al presidente López Obrador, autoridades judiciales y, bueno, y autoridades también políticas del partido de Mauricio Macri. Y por eso le es tan importante al viejo régimen, a estos sectores oligárquicos, tener el control de los medios y del aparato jurídico. Eso es lo que es la base de una guerra judicial. De seguir teniendo el control, de no perderlo. De seguir teniendo el control, de no perderlo, por ninguna manera. No te quepa en dudas que es así. Por eso es que es tan importante que haya voces alternativas. Cristina, en el 2008 o 2009 puso en marcha la ley de medios. Que lo que pretendía era que haya igualdad y que no haya monopolios. Bueno, eso desató también gran parte del encono de estos sectores sobre Cristina. Pero lo que uno pretende es ni más ni menos que haya igualdad de voces. No es cercenar voces, sino que no sean cercenadas las propias. Porque muchas veces se presentan estas políticas como un intento de amordazar a la prensa. No, lo que se pretende es que no sea solamente la prensa comercial que tiene el interés con sus anunciantes, que tiene el interés con las personas que son sus accionistas, que tiene su entramado de negocios en negocios tan importantes como los servicios públicos. Los servicios públicos debieran ser un derecho humano, no debieran ser un negocio. Bueno, las privatizaciones tienden a todo eso y esa guerra judicial mediática lo que intenta es pasar por encima el poder popular, el poder democrático, el poder de la república en nombre de los poderes económicos concentrados. Y seguimos aquí en el averno y estamos platicando ni más ni menos que con Amado Boudou, que fue vicepresidente de Argentina, ministro de Economía, jefe de la Seguridad Nacional y es actualmente un perseguido mediático emblemático de América Latina y ha sido preso político. Yo creo que es importante que establezcamos el término de perseguido mediático. Un prócer mexicano del siglo XIX solía decir que mientras más me persiguen, mientras más me atacan, más digno me siento. Yo estoy convencido de que hoy en día a muchos de los personajes éticos de la oposición antineoliberal los atacan con una ferocidad que se corresponde, que es matemáticamente proporcional a su propia dignidad. Es decir, nosotros queremos decirte que nos parece atroz la persecución de que has sido víctima y queremos que nos platiques cómo funcionó esta persecución en tu caso. Bueno, se inicia, como vos estabas señalando, con una andanada mediática muy potente, donde ahí mismo aparece la doble vara. El sistema mediático comercial decide qué es un escándalo y qué no. Me suena, me suena. Nos dice de que debemos indignarnos. Nos enseña a indignarnos. ¿Qué es lo que es escándalo? Y nos enseña a votar. Por ejemplo, aquí en México tenemos un caso muy peculiar. De esto no. Exactamente. En México tenemos casos peculiares, por ejemplo, se hacen unas campañas mediáticas brutales alrededor de cosas falsas, el escándalo de la Casa Gris. O de cosas irrelevantes. O de cosas que realmente... Mesas de análisis con horas y horas y horas de gasto. En cambio, por ejemplo, el caso de Yasmín es que es un caso de plagios graves. Si cometió el plagio, hay que castigarla sin lugar a dudas. Pero hacen un escándalo brutal sobre eso. En cambio, todo lo que es el caso de García Luna, que desató la matanza, que desató la violencia en nuestro país, lo están silenciando. Es una cosa increíble. Perdón. No, no. Es muy importante esto porque tanto el loafer, o sea, la persecución judicial, como la persecución mediática, tienen dos caras. Lo que enfocan y lo que ocultan. Y es tan grave lo que ocultan como lo que enfocan. ¿No es cierto? Porque los grandes escándalos de corrupción pública, bueno, han sido los gobiernos neoliberales. Sí, claro. La desposesión de las sociedades, de su capital, de sus instituciones, ha sido los gobiernos neoliberales. Y ha sido venal. Han tenido que ver los intereses particulares de los líderes que han llevado adelante esas desposesiones con los mismos procesos. Entonces, es muy importante también esta etapa de poner foco en lo que se oculta. Porque, repito, a mí no me gusta nunca ponerme víctima de mi caso. Yo estoy muy orgulloso de todo lo que hice como funcionario en todos mis cargos y no volvería a ser nada distinto. Lo que sí me queda el sabor amargo de no poder seguir. Pero política se puede hacer desde cualquier lado. Política se puede hacer desde un programa de televisión, como el diario de Gramsci, ¿no? La idea está del partido político, que es mucho más que un partido. Se puede hacer desde la cárcel. Se puede hacer desde cualquier lado. No hace falta tener un cargo público. Porque te inhabilitaron de por vida. De por vida. Así es. Tiene cualquier cargo público. Pero no te pueden inhabilitar a callarte la voz. Claro que no. No te pueden inhabilitar a pensar. No te pueden inhabilitar a no presentar con orgullo los tiempos de gobierno en los cuales participaste. En la historia argentina, en más de 200 años de historia, no existen 12 años consecutivos de crecimiento con inclusión social, como fueron los gobiernos de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. 12 años y medio consecutivos. Y acá también hay que señalar que se gobernó para toda la Argentina. Por supuesto poniendo foco en los que menos tienen. Poniendo foco en las mujeres. Poniendo foco en los sectores más desprotegidos de la sociedad y más castigados por el sistema neoliberal. Pero cuidando a todo el país. El día que Cristina terminó su segundo mandato, el 9 de diciembre, no había ningún sector de la vida económica social argentina que no estuviera sensiblemente mejor que el 25 de mayo de 2003 cuando empezó Néstor Kirchner. Ni los que nos odian, ni los que nos quieren ver presos, ni los que nos quieren ver desaparecidos. Una palabra que en Argentina... Ni los que los quieren. Sobre todo los que los quieren. Eso sobre todo. Y ahí... Pero quería hacer un... Porque hace poco en televisión algunos actores de la política neoliberal hablaron de que el kirchnerismo tenía que desaparecer. En Argentina esa es una palabra muy profunda. Porque en Argentina la dictadura genocida cívico-militar hizo desaparecer 30.000 mujeres y varones de nuestro país. Y nuestra democracia tiene madres, porque fueron las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, las verdaderas personas que recuperaron la democracia en la República Argentina. Y con ese criterio de memoria, verdad y justicia. Y no hay que olvidarse que la dictadura genocida cívico-militar, además de los militares asesinos y torturadores, y ladrones de bebés, estuvieron los civiles. Claro. Que detrás de ese horror se quedaron con la economía argentina. Y la endeudaron. Y se quedaron con los salarios de las trabajadoras y trabajadoras. Y muchos nombres hoy siguen dando vuelta en la vida social argentina. Y eso ha quedado impune. Por eso la palabra desaparecido tiene tan importante connotación en nuestro país que no debemos permitir esas mujeres que están cumpliendo los 25 años, que son las madres de nuestra democracia, que se ha olvidado su legado sobre nuestra vida. Por ser traumado, ¿tú qué hiciste? ¿Cuál fue tu pecado? Mi pecado. Qué palabra, pecado. Qué pecado antiliberal. Es que estamos en el averno, entonces. Vos fijate que a mí... Esa es la terminología. La terminología. Así llegamos hasta la verdad. Así llegamos, así es. Vos fijate que de lo que se me condenó en forma ilegal, ni siquiera era por un robo. Era por haber intentado quedarme con la propiedad de una imprenta que podría haber servido para fabricar billetes. Esa fue la acusación. Esa fue la acusación. Yo estaba diciendo, esto no es de mi incumbencia. Yo no puedo participar en esta situación. Entonces, se armó todo un procedimiento judicial que empezó en lo mediático. Empezó durante el año 2012, en la cual hubo más de, yo creo que 300 tapas del diario Clarín, donde se ponía este tema. En las portadas. En 300 tapas. En la portada principal, en muchas de ellas. Y esto se replicaba en sus canales de televisión, en sus radios, en sus sistemas de redes en forma permanente, como si fuera el único tema que había en la República Argentina en esos tiempos. Esto, imagínate que sobre Cristina ha sido 10 veces peor. Sí, claro. Por eso digo que es sistémico. Y sobre muchos funcionarios. Vos tenés el caso de Julio De Vido, por ejemplo, para mencionar alguno. El caso de Milagro Salas, que continúa presa. No es el único caso, pero este es el mecanismo. Primero, se hace la condena mediática. Mediática, primero. Y se machaca sobre eso todos los días, todos los días. Un actual funcionario conocido amigo mío, dijo, mira, este es un mecanismo en el cual te pegan tanto hasta que nadie se atreva a defenderte. Sí, claro. Porque ahí empieza esa otra cosa. ¿Quién te va a defender si también se ve salpicado por esta situación? Yo, de entrada, expuse esto claramente en una conferencia de precios. Y dije, yo me defiendo solo. Yo no necesito que nadie me defienda porque no hay que involucrar a nadie en estas situaciones. Es como lo que ha dicho ahora Cristina, muy valiente en decir, yo no voy a ser candidata porque no quiero que digan que mi partido lleva a alguien condenado. Bueno, yo igual creo que Cristina tiene que ser candidata, pero esto es una cuestión mía. Yo voy a militar cada día por eso porque creo que es una dirigente, no solo Argentina la más importante, sino que es un importantísimo faro de la cuestión regional y de la unidad de América Latina que tiene que ser de México hasta la Argentina. Hoy vemos el proceso del presidente López Obrador realmente muy involucrado en la cuestión de la unidad latinoamericana. Lo que ha dicho en esas mañaneras espectaculares, porque es un acto de valentía también. Sí, claro. Y es un acto de valentía yo creo en dos sentidos. En el sentido de competir con la agenda de la prensa comercial, pero también en el sentido de hablarle a quien le tiene que hablar. El presidente López Obrador no se pierde en una argumentación para convencer a quienes nunca va a convencer. Porque la derecha no quiere razones. La derecha no quiere razones. Pero más con frecuencia sabe que está mintiendo. Sí, ni evidencia. Casi siempre. Casi siempre. Y por eso no quiere razones. Vos fijate el tema de las vacunas en mi país. La derecha decía no compren las vacunas a Rusia porque son veneno. El gobierno se enfocó en que hubiera vacunas bien rápido en la Argentina. A los dos meses estaban diciendo son insuficientes las vacunas. O sea, el argumento es de un lado y de otro por qué no trajeron más vacunas. No hay razones. Hoy una compañera, mientras veníamos para acá, me platicaba de lo que había sido la política de cuarentena aquí en México. Que había sido mantengámonos más o menos como en tiempos de no pandemia. Fue castigada por la derecha por no cuidar la salud. En mi país se siguió la política opuesta. El presidente tomó la decisión. Es una dictadura. Y entonces dijeron, no, eso está en contra de la salud y de la libertad. Entonces, no hay argumentos. Cualquier acción que un gobierno nacional y popular tome y sus líderes tomen va a ser presa de la persecución mediática y la guerra judicial. Y todavía no estamos viendo lo que va a ser la guerra judicial sobre las cuestiones de pandemia. Sí, claro. Porque todavía está muy fresco el tema. Pero les aseguro que parte de la prensa y parte del sector judicial va a ser foco para perseguir a líderes populares con la política de pandemia. Esto es una práctica que se utilizaba desde la Edad Media, cuando se perseguían a los doctores y a los científicos y a los médicos y a las brujas. A las brujas. En un momento dado. Y también se ha aplicado en Francia contra la primera secretaria de salud que tuvo que enfrentar la pandemia. Y aquí en México hay acusaciones totalmente enloquecidas, ridículas, grotescas, contra Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de salud, contra el secretario de salud Alcocer, porque a quienes acusan de genocidio. A mí me parece, y cuál es su gran pecado, que hicieron campañas de vacunación que fueron eficaces y fueron voceros del proceso de vacunación en un momento de crisis. Pero además han sido los sectores de la derecha los que han provocado genocidios en nuestros países. Por supuesto. Entonces es demasiado grave como para no salir a combatir estas conceptualizaciones y estas argumentaciones. Yo creo que ninguna de nosotras y nosotros tiene derecho a callarse la boca. Por más que lo persigan, por más que pase lo que pase, no tenemos derecho a callarnos la boca porque es muy grave lo que está sucediendo. Y además no tenemos derecho a ni siquiera hacerlo a pesadumbrados y tristes. Porque nos quieren tristes, porque nos quieren dominados. Entonces... Es parte del proceso de ataque. Parte de lo que buscan con estas campañas de descrédito es quebrarte internamente. Y a la gente. Y provocar una desilusión, una decepción. Un desazón permanente. Exacto. Bueno, vos fijate lo que ha sido... Y movilizar a la gente. Para que no pensemos que es de nuestros países, ¿no? Porque si no siempre es autoflagelación. Lo que ha sido el proceso de los partidos políticos, entre comillas, de izquierda de Europa. Claro. Porque el neoliberalismo se convirtió en el programa de todos los partidos tradicionales. Incluso de partidos tan importantes como el Partido Socialista Español, el Partido Socialista Francés, el Partido Laborista Británico. El mayor logro de Margaret Thatcher, dicho por ella misma, fue el gobierno de Tony Blair. Así es. Entonces, lo que han hecho es convertir el programa de los banqueros en el programa de la política. Y por eso es tan importante remar contra la corriente. Por eso es tan importante convertirnos, como decía la gran Edwin Bonacín, en verdaderos salmones. De nadar con toda la fuerza contra la corriente. Bueno, es que estabas contando más o menos el proceso que se llevó en tu caso. Dices, primero empieza mediáticamente, son 300 portadas del Clarín y después viene ya la acusación. Y además un proceso a la vez de denuncia masiva de otras cosas. De lo que sea. Hay un gran informe de CELAC que hace un tratamiento cuantitativo de la guerra judicial. Cosa que yo nunca había visto. Buscando estos tipos de números y viendo, en el caso mío hubo 69 denuncias penales. En el caso de Cristina, creo que superan las 500. Y cuando uno cruza los informes, hay un grupo de denunciantes seriales que aparecen en forma permanente denunciando. Para mostrar la sistematicidad de esto, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer al costado de la denuncia troncal otros hechos, entre comillas, de corrupción de la persona que está siendo enfocada. Y entonces ya directamente te convertís en un monstruo. Que es parte del proceso de la Edad Media. Claro. No es casualidad lo de las brujas. Que además eran mujeres, ¿no? Sí, claro. Es curioso que en un mundo manejado por hombres, las culpables eran las mujeres. Sí, claro. Y las que pagaban en la hoguera eran las mujeres. Es muy curioso. Y finalmente eso tiene todo un proceso de primera instancia donde se sustancia la causa. Donde un día deciden, bueno, pasa a juicio oral. Y lo interesante de este caso mío es que, claro, como el código procesal penal fue sustituido por el código electoral. Entonces, los tiempos de los juicios tienen que ver con los tiempos de las elecciones. Claro, por supuesto. Entonces, como necesitaban que sea bien rápido, ni siquiera llegó el expediente al tribunal para empezar el proceso. Lo empezaron sin el expediente. Y nosotros nos quejamos y dijeron, no, bueno, ya está. Y después, no podés presentar los testigos que querés, no podés presentar las pericias que querés. En el caso nuestro, era claro quién era el dueño del dinero que había intentado comprar la imprenta, que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, hagan la pericia, pidan las cuentas bancarias, pidan los datos contables, que ahí van a encontrar toda la información. Lo vimos nosotros, está en el expediente. Hagan una pericia. No hubo caso. Y después hay un proceso que podría llamarse Marche Preso, desde el primer día, porque no va a haber oídos de ningún tipo. Y en el caso mío en particular, el día, primero hubo una cuestión que fue sistémica en Argentina, que fue las prisiones preventivas. Hoy cobra importancia hablar de esto porque el presidente electo en Perú está en un proceso de presión preventiva. Más allá de los sucesos políticos, tristes, dolorosos, que están sucediendo en el hermano país del Perú, está en prisión preventiva quien fue el presidente. En Argentina fue masivo. Hay todavía hoy presos políticos con prisión preventiva de tiempos de Mauricio Macri, que los metieron a todos presos. Y en una cuestión muy de la Edad Media, con... Viste que te ponían el San Benito y los paseaban por la plaza. Bueno, idéntico. Te ponían un casco, un chaleco, las esposas, y salías en todas las portadas con fotos proveídas por el gobierno de Mauricio Macri. Esto nosotros lo hemos denunciado y, bueno, veremos qué pasa, pero está probado que es así. Entonces, ya en ese momento, desde el punto de vista visual, sos un condenado, antes de empezar el juicio. Es un trabajo también de sensibilización al revés de la población. Y así empezó el proceso. Y el día que se dictó la sentencia, que yo había logrado concluir esa prisión preventiva, mis abogados habían logrado terminarla, el día que se dictó la sentencia, se ordenó la inmediata detención, en el propio recinto. Cosa que no sucede en ningún caso. Porque también sigue siendo una presión preventiva. Faltaban otros momentos de instancias donde uno podía apelar. Bueno, se olvidaron de esta situación y se ordenó la inmediata detención. Ellos que son tan rigurosos para lo legal, en tu caso, se los encontraron. Y después en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era el último paso, Corte Suprema integrada por cuatro varones, dos de los cuales aceptaron formar parte de la Corte por fuera de los mecanismos constitucionales de integración de este importantísimo ámbito institucional de la República Argentina, la presentación sobre esa Corte fue rechazada sin leerse ni siquiera, por un mecanismo que dice no lo admitimos, después de muchísimos meses, cosa que podrían haber hecho en el mismo momento, lo hicieron cuando convenía políticamente también para la derecha. Sin leerlo, ni siquiera contando con, además de mi defensa personal, dos personas que se presentaron como amigos del tribunal, juristas enormes de la Argentina, como Raúl Zaffaroni y Julio Mayer, que presentaron por la propia invalidaciones a la sentencia que yo había recibido, ni se dignaron leerlas. Siendo los dos tratadistas de derecho a un penal más importante de la Argentina, y además hay otro dato curioso, ¿no? En la Corte Suprema de la República Argentina, que se dedica básicamente a cuestiones penales, no hay ni un penalista. Son todos, entre comillas, expertos en otras ramas del derecho. Es que entonces aquí hay un problema enorme que es, y sucede en Argentina, sucede en México, se puede llegar al poder político, pero el Poder Judicial es un dique que... Sí, claro, porque es buenísima la pregunta. Para reflexionar sobre ella, porque todo esto que venía hablando, y por eso a mí no me gusta mucho hablar de ello, pareciera que es un problema de uno, o de Cristina. No, sí lo es, pero... Lo que está detrás de ese problema es que en Argentina, mientras pasaba todo esto, Mauricio Macri aumentó la luz un 3.000%. Y endeudó al país... Endeudó al país con el Fondo Monetario en 44.000 millones de dólares, que tiene que pagar... Cuando tenía cero. Cero deuda. Había cero deuda. Kirchner dejó a Argentina con cero pesos de deuda, con cero dólares de deuda, y este señor, que había prometido en campaña no endeudarse. Pero pasa eso, llega... Entonces, son los problemas de la comunidad los que están en juego detrás de la guerra jurídica, judicial. Jurídica y mediática. Y mediática. Regresa un gobierno progresista a la Argentina, con Alberto Fernández, o en México llega López Obrador, pero no se puede hacer nada con ese poder judicial. Bueno, ahí hay una pregunta enorme, ¿no? Sí. Yo creo que cada caso es particular. Primero, cada caso es particular. Yo creo que, tanto en mi país como en México, hay gobiernos que tienen un tronco nacional y popular, que eso es muy importante, pero las restricciones son distintas, la historia es distinta, la geografía es distinta. Mirá, una de las cuestiones que, cuando se cayó el muro de Berlín, o cuando derribaron el muro de Berlín, apareció el fin de la historia. Y, bueno, hubo burlas sobre Fukuyama, pero se impuso este concepto. Yo creo que, en realidad, lo que el neoliberalismo pretendía es que fuera el fin de la geografía, que el proceso de financiarización de todo el planeta, esta dictadura del capital patriarcal y depredador, terminara con los Estados-nación, o por lo menos con la posibilidad de los Estados-nación de plantarse frente al capital financiero transnacional. La globalización. La globalización. Bueno, yo le doy otra lectura. El fin de la historia era, básicamente, el fin de la narrativa histórica que se había construido para sustentar los estados de bienestar. Que hablaban de que la humanidad iba a tener un progreso constante y que íbamos a tener cada vez mejores salarios, más vacaciones, etc. Y el fin de la historia, básicamente, lo que buscaba establecer es el fin de todo ese proyecto. Claramente, el Estado neoliberal o la sociedad neoliberal como una sociedad que no podía tener ninguna disputa más a partir de ese momento. Y eso, y ahí lo ligo con lo que tú dices, y eso venía ligado, por supuesto, a la demolición de los Estados-nacionales que se habían beneficiado, que habían construido Estados-de bienestar. Exactamente. Bueno, pero por eso, si el capital puede pasar por encima de las instituciones o puede permear modificando las instituciones de los Estados-nacionales, ahí vos tenés una consecuencia material muy difícil de revertir. Entonces, la juridicidad, la globalización de una juridicidad neoliberal que podríamos poner, para mí por lo menos, como gran ejemplo, el rol de los bancos centrales en nuestros países, los bancos centrales no responden a la necesidad de los países. Responden a lo que en Basilea se resuelve que son las mejores prácticas de los bancos centrales. Entonces, en algún sentido, vos fijate que quedan por fuera del entramado democrático de un país los bancos centrales. Y dicen, no, tienen que ser independientes. ¿Independientes de qué? ¿Se puede ser independiente de todo? ¿O es que son dependientes del sistema financiero para que el conjunto de la comunidad sea dependiente del sistema financiero? Así es. Entonces, hay muchas cuestiones institucionales que es necesario, por lo menos, revisar. Lo que no podemos perder es la posibilidad de discutir todos los temas que hacen a la vida de las comunidades. Y ahí los sistemas judiciales, creo que en el fondo, son una rémora de lo que era la aristocracia antes de la Revolución Francesa. Ese es el sector aristocrático que le quedó al poder dominante en estos tiempos. Por eso no están sujetos a elecciones populares, por eso no están sujetos a que sea revisado lo que hacen cada algún tiempo, como es el poder ejecutivo. Ese podría ser una solución, ¿no? Que estuvieran sujetos a las nuevas elecciones. En México, en el siglo XIX, y en Estados Unidos, en algunos estados, se vota. Se vota, claro. Y tú tienes países en los cuales eso es incluso un sistema casi que hereditario. Entonces, sí, suele ser un poder muy, muy conservador, que se renueva con mucha más lentitud que todos los demás. Es un poder contrapopular. Pero ahora ha demostrado también que puede ser un poder contrarrepublicano. Sí, por supuesto. Ha dado un paso adicional en ese sentido. Y me parece que cada país tiene su particularidad. Pero en la Argentina, bueno, el presidente ha tenido el valor de plantear el juicio político a los cuatro miembros de la Corte. Algunos pensamos que fue demasiado el tiempo, porque eran muy claras las cosas que estaban pasando, se llevó a estar hecho tres años después de comenzar el gobierno. Por ejemplo, hay medidas que el gobierno fue tomando que las obturó el sistema de administración de leyes, que algunos llaman justicia. Y creo que, bueno, que aquí deben pasar cosas similares. Sí, claro. Es decir, es muy parecido a lo que ocurre en México. Se parece muchísimo a lo que pasa en México con lo que pasa en Argentina. Tú hablabas de denunciantes seriales. Aquí en México tuvimos una serie, por ejemplo, contra los proyectos emblemáticos de López Obrador. Contra el aeropuerto, hubo amparos y seriales. Eran los mismos actores, y eso se usaba mediáticamente. ¡300 amparos! ¡Exactamente! Era el mismo personaje. Es el mismo el que pone los 300 amparos, pero 300 amparos, como si fuera un problema realmente masivo. Y el tema de ponerle números, ¿no? Sí, claro. En Argentina ahora había 3.000 kilos de pruebas contra Cristina Fernández de Kirchner. Sí, claro. ¿Y qué decirán? ¿De pluma, de plomo? ¿Qué son 3.000 kilos? ¿Cuánto es en hoja? Sí, claro. O se robaron un PBI. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien tiene idea cabal de lo que es el PBI? Se construyen estas cuantitivizaciones de cuestiones para darle una portada a esos diarios y exponerlo con contundencia. La numeralia es para darle seriedad a la fake news. Sí, claro. A la noticia falsa. Y otra cosa que estaban tocando ahorita que me llamó mucho la atención es lo que decía Pepe, es decir, parte del ataque busca generar desesperanza en la misma gente. Y esto me remite a una frase que decía León Trotsky, que decía, ¿qué es el fascismo? El fascismo es, en realidad, el proyecto de la desesperanza contrarrevolucionaria. Mirá, en Argentina hay un pensador popular y nacional que es Jauretche, que hablaba siempre de la necesidad de destruir la autoestima del pueblo. Y entonces, todo lo de Europa es mejor, todo lo nuestro es malo. Y, bueno, así se plantea y eso penetra, penetra. Las clases dominantes vinculan su cultura a la de los países que colonizaron. Entonces, hay como un efecto de decir, che, yo quiero ser como aquello, ¿no? Y que es muy destructivo. Y toda la cultura popular, ya sea musical, ya sea literaria, ya sea de escribir, es menospreciada. El fútbol, ¿no? Es como una cosa de, bueno, que jueguen ellos. Y todo ese proceso de quitarnos la autoestima, que es el combustible de poder llevar adelante realizaciones igualitarias y de mejorar la distribución del ingreso en nuestros países. Entonces, hay un... Por eso es importante lo que vos siempre remarcás de lo mediático y la tarea que has hecho, digamos, de popularizar a través de tu trabajo todos estos ítems. Es tan importante que la cultura popular recupere la autoestima, recupere el valor de lo nuestro. No todo lo que viene de afuera es mejor. Uno podría decir que casi nada de lo que viene de afuera es mejor. Porque, ¿qué termina sucediendo? Que opera sobre la propia actividad de la intelectualidad del país. Muchas veces, los programas de estudio de las universidades no están vinculados a las necesidades y al conocimiento que necesita una nación, sino al conocimiento que se genera en los centros de poder. Dicen, ah, no, este hombre estudió en la universidad tal, para no ponerle nombre, en los Estados Unidos. En Harvard, digamos. O en Yale, porque aquí tenemos varios... Nos presentaban a varios presidentes como lo máximo, porque van a estudiar en Harvard, en Yale... Pero muchas veces lo que se enseña es una pseudociencia que en realidad esconde una ideología. Sí, hombre. Entonces, dice, ah, vos sos un ideologizado, sos de izquierda. ¿Y vos? La ideología de la cultura occidental. Exactamente. ¿Cuál es? Como si no fuera... Porque eso es sentido común. Y hay que manejarse en el sentido común. Y hay que ser pragmático. Ahora, la palabra pragmatismo también hay que dar una vuelta de tuerca para ver qué quiere decir, ¿no? Porque el pragmatismo es una herramienta, no es un objetivo. Entonces, lo que es pragmático para el pueblo puede no ser pragmático para los poderes concentrados y viceversa. Lo que pasa es que en el discurso público dominante se intenta imponer que lo pragmático es ir a favor de lo que dictan los bancos, de lo que dictan las grandes empresas. Y eso, bueno, ha demostrado en la historia de la humanidad que no es pragmático para grandes porciones de nuestras poblaciones. Para la gente. Es pragmático para los bancos. Exactamente. Pero no para la raza. Si el objetivo es como el del peronismo, el amor y la igualdad, confundir herramientas con objetivos termina siendo un problema, ¿no? Porque aparecen los economistas y se enamoran de las herramientas y parece que ese es el objetivo. Pues, Amado, muy interesante la plática. Muchísimas gracias. ¿Ya no hablamos de Pink Floyd? ¿Por qué no? Podemos hablar, pero podemos hablar de otro problema. De Roca Argentino, si quiere también. Que vaya que hay historia ahí. Pues, en verdad, muchas gracias por tu presencia. Ojalá que no sea la última vez. Ojalá que no. Igual es muy valioso que una figura pública como Roger Waters asuma las posiciones contra la corriente que asume. Él podría tener actitudes condescendientes. Hay un artista argentino que se llama Andrés Calamaro. Bueno, él tiene un disco y una canción que se llama El Salmón. Eso. Bueno, estamos muy agradecidos con Amado Boudou de que se haya escapado de Argentina. Viene con permiso. Viene con permiso. Viene con permiso. Y vuelve, y vuelve. Y vuelve. En los tiempos que el sistema de administración de ley se le marca. Porque eso es lo otro. Los que se escapan son los de la derecha. Claro. Nosotros nos quedamos a rendir cuentas por las cosas. Sí, claro. Vienes con gusto porque México es un país especial para ti, ¿no? Es muy especial. Es muy especial porque me ha dado una familia. Ah, qué bonito. No, pues, señoras y señores, la gran familia latinoamericana está siempre presente aquí en este programa. Acuérdese que es muy importante analizar estos temas porque estamos en una situación en la que hay que tener las barbas a remojar porque la derecha es estúpida y hay que combatirla. Así que, bueno, cuídese mucho. Nos vemos en la próxima. Lo agresiva. Pero verdaderosa. Sí. Así que ya lo sabe. Cuídese mucho. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Compártelo en el programa. Ya lo sabe. Bye. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video.